Seguimos en Sin Contraseña por Telam Radio y siempre es una buena noticia cuando se estrena una peli argentina, ¿sí? Vamos a charlar sobre una peli que se llama Nadie Puede Escapar de Uno Mismo, ¿sí? Es el subtítulo de El Pampero, que tiene como actores principales, ¿no? A... está el señor Julio Chávez, César Troncoso y Pilar Gamboa. Fue una película escrita por Matías Luchessi y Gonzalo Salaya y tenemos la suerte de estar comunicados ya mismo para charlar con Pilar Gamboa. Pilar, desde Telam Radio te saludamos, yo soy Quique Duplá, ¿cómo estás vos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué gusto saludarte, Pilar. Igualmente. ¿Con qué gusto quedaste una vez que se terminó de grabar? No, la verdad que para mí fue como una aventura espectacular la película. Ah, mira qué bueno. Primero por haber compartido con Julio todas esas cinco semanas de rodaje. Bueno, un actor al cual admiro mucho desde siempre. Ah, qué bueno. Lo admiro, si era capaz maestro de actores. Bueno, para mí fue todo un desafío el teta-tet con él. Me imagino, claro. Y digo, en el buen sentido, ¿viste? Cuando sentís que las cosas te ponen en riesgo junto con el personaje. Y sí, claro, me imagino. Y entonces, la verdad que toda la experiencia para mí fue de puro aprendizaje y de mucho disfrute, porque además es una película que la produce Tarea Fina, que es una productora con la que yo ya había trabajado. Ah, bueno. De Juan Pablo Miller. Sí. Y ellos siempre eligen películas que a mí me gustan. Entonces, fue eso como de las películas que yo hice hasta acá, que fueron varias, una producción bastante grande. Entonces, yo me sentía medio en Hollywood. Ah, qué lindo. Entonces, fue bastante divertido todo. ¿Qué cuenta el pampero, Pilar? El pampero es la historia de un hombre que es Julio, que tiene, se entera que tiene una enfermedad terminal y entonces decide que va a emprender sus últimos días en su velero. Lo abarrota de comida y sale, y el imponderable del momento, que es que encuentra adentro del baño del velero a una chica, que soy yo. Ah, que estabas como escondida ahí. Que estoy escondida y está tratando de escapar y de cruzar a Uruguay por un episodio medio traumático que vivió en Buenos Aires. Sí. Y bueno, y de toda la relación de ellos en ese viaje. Ah. Y sí, como unos personajes bastante rotos los dos y que se unen en esa bisagra cada uno de su vida en ese momento. Y hay un tercer personaje que es el de César Troncoso, que es de la prefectura del río, que aparece como para agregarle a la película un condimento policial que es bastante interesante como giro en el guión. Ah, pero ¿la podríamos definir como un policial, Pilar? ¿Digamos una película tensa? No puede definir tanto, ¿viste? Para mí hay que verla y que cada uno defina. No la podría poner dentro de un género. No te podría decir si es un policial, si es una película, es una rock movie, si no podría. Es como una mezcla un poco de todos esos condimentos. Ah, ok, 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 ok. ¿Y cuándo se rodó? Se rodó en febrero del 2015, hace mucho ya. Ah, mirá que pasó tiempo, deberías estar ansiosa, ¿no? Eh, sí, bueno, hubo una primera presentación ahora en el Bafisi, y ahí se pudo ver, pero fue a las tres funciones. Claro. Pero sí, ¿viste? Como cuando pasa tanto tiempo y uno se modifica tanto a lo largo de los años después, es una vez y sí, te da ansiedad verlo, a ver cómo, qué había pasado en todo ese tiempo de rodaje. Porque me imagino que después de tanto tiempo te empezás a olvidar de algunas cosas. Sí, te empezás a olvidar, pero a la vez después cuando lo ves, recordás, ¿viste? Para el actor, no solo verse a uno mismo, lo cual es bastante difícil para mí, pero recordás como el rodaje y lo que estaba pasando en ese momento que la estaba, por eso hay que verla más de una vez, me parece, para el actor. Pero esa vez que la viste, Pilar, ¿te gustaste? Sí, me gusté, me gusté, viste como que también, bueno, entre lo que filma y después lo que termina siendo la película, hay un paso en el medio que es la edición, y en donde uno ya no está más, digo, está el director con el editor haciendo de las suyas, entonces también me sorprendió como determinadas decisiones de cortar unas partes para agilizar otras, qué sé yo, y todo eso siempre es como muy, no sé, como una experiencia rara de ver, ¿viste? Como que finalmente nunca termina siendo, me parece, ni el guión que vos leíste, ni lo que el director imaginó, sino que la película casi que tiene entidad propia termina siendo de esa película que es la única que se podía hacer. Ah, mirá, mirá, mirá qué loco. Pero vos ya tenés experiencia, Pilar, ¿qué película es? ¿Qué número de películas es esta? ¿Y esta? No, pues ahí no las voy contando, creo que será mi película, 10, más o menos. Mirá, flor de trayectoria tenés, Pilar. Claro que sí, 10 películas, claro, flor de trayectoria. ¿Cuándo se estrena? Y se estrena ahora, el jueves que viene. No este, el otro. No este, el otro. Ah, este, perfecto. No, el 3 de agosto. Ah, entonces el otro, sí señora. Es el próximo, el 3 de agosto. Ah, y ya arrancaron con la prensa, o sea que te quedan muchos días para contar siempre lo mismo, ¿no, Pilar? Me quedan días de esto mismo lupiado. Buenísimo. Bueno, espero no haber sido una carga para vos. Para nada. Yo disfruté mucho de esta charla, te agradezco el tiempo, Pilar, te deseo muchísima suerte por 10 películas más, y después volvemos a hablar, ¿qué te parece? Dale, gracias. Un beso grande. Un cariño enorme. Adiós, adiós. Chao. Allí se retira Pilar Gamboa. Ella junto con Julio Chávez y César Troncoso protagonizan el pampero. Nadie puede escapar de uno mismo.